Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Tenemos un comunicado de prensa que te lo voy a leer de manera textual. Vos recordás que en el informe anterior te decíamos que abogábamos porque la Municipalidad de Viedma y la de Patagones trabajen en conjunto para dar una respuesta más o menos por un tiempo prudencial al estado del piso del puente ferrocarretero, que está complicado del lado de Viedma, sobre el puente y también sobre el acceso por Carmen de Patagones. Pues bien, la Municipalidad de Patagones acaba de sacar un comunicado que dice textual. Por refacciones se interrumpe el tránsito en el puente ferrocarretero. La Dirección del Tránsito informa que a partir de las 21.30 de hoy martes 7 de noviembre se interrumpió el tránsito en el puente ferrocarretero. La medida, que no tiene un plazo definido por el momento, se dispuso en virtud de las refacciones que realizará la Municipalidad de Viedma. ¿Cómo que realizará la Municipalidad de Viedma? Si también, insisto, el puente tiene problemas del lado de Patagones. ¿Qué está pasando con la Administración Sara? ¿No pasan por el puente? ¿No ven la realidad que hay en el lugar? ¿O ya está en modo avión la gestión de Sara? ¿Cómo se va el 10 de diciembre? ¿Cerraron con llave y se fueron? ¿Qué es lo que está pasando? Felicitamos al área de prensa del municipio de Patagones que, como siempre, por el excelente y brillante trabajo de Soledad Rica, nos enteramos de lo que pasa. ¿Pero qué pasa con obras públicas? ¿Qué pasa que no toman cartas en el asunto? ¿Ya se fueron? ¿Ya están idos? Esta tarde también estuvimos en el pasaje 1 al 100 de Villa del Carmen. ¿Por qué? Porque los vecinos están hartos de que una vez más, cuando cae un chaparrón, prácticamente no pueden salir de sus viviendas, que el agua se le mete en las casas, que el municipio no da respuesta y cuando van a ver a algún funcionario, este los trata mal. Muchachos, sepan ustedes, avísenle fundamentalmente a los funcionarios de Sara, porque creo que Sara, lo hemos visto, que está en actividad, por lo menos a través de los comunicados de prensa que recibimos, pero avísenle a las distintas áreas de la gestión de Sara que tienen la obligación de ser gobierno hasta el 10 de diciembre. Días pasados escuché que algunos planteaban que al 30 de noviembre iban a presentar la renuncia para que se haga cargo el próximo gobierno cuando llegue 10 días después. La gente votó como intendente a Sara hasta el 10 de diciembre del 2023. Que no le haya dado la responsabilidad de seguir siendo gobierno no hace que se abandonen el cargo antes de tiempo. Y por sobre todas las cosas, repito, sacan un comunicado de prensa diciendo cerramos el puente porque la Municipalidad de Viedma va a hacer un trabajo. Muchachos, ustedes tienen que ser gobierno hasta el 10 de diciembre. Váyanse por la puerta grande, váyanse con dignidad, no huyan como ratas por tirante. Aprovechen que les quedan pocos días de gobierno para que la gente los recuerde por lo que hicieron bien y no por haber huido. Dan claras señales de que ya se están muchos funcionarios alejando de la gestión. Y tienen la responsabilidad de ser gobierno hasta el próximo 10 de diciembre.